Y es que pues, en esta parte de seguridad, hay que entender bien cómo estamos. México está viviendo la peor violencia de su historia reciente. Esta gráfica viene desde Carlos Salinas. Son los homicidios dolosos en México. Es decir, cuántas personas mataron al año en el país. Del lado izquierdo están básicamente el número, o sea, los miles de muertos o de homicidios. Y en el eje X están los años. Entonces, como pueden ver, por presidentes, pues esto fue reduciéndose con Cedillo y con Fox, más o menos. Y después, conforme arrancó la estrategia de seguridad del presidente Calderón, pues se dispararon los muertos. Luego, como a la mitad del sexenio, se dieron cuenta de algo que luego ya dejaron de implementar, que era que lo mejor para atender este tema era una mucho mayor coordinación con los distintos niveles de gobierno estatal, municipal, para realmente identificar estos problemas y ser mucho, digamos, intervenciones mucho más focalizadas y más inteligentes. Y eso ayudó a que al final del sexenio en Calderón empezaran a bajar los muertos y también al principio del sexenio de Peña. Pero luego del sexenio de Peña se le olvidó parte de esto, decidieron no seguir este tipo de estrategias, porque tenían otras ideas. Y porque en general el gobierno de Peña se dedicó nomás a robar. Y entonces, como estaban muy ocupados en otro tipo de temas, mucho más políticos, descuidaron el tema y empezó a subir desde como 2014, 15, asociado mucho a temas que no controlamos nosotros. Mucho del incremento que ven en el sexenio de Peña está asociado a fenómenos como que los cárteles mexicanos empezaron a cambiar la composición de los productos que exportan a Estados Unidos. Empezaron a darse cuenta que la crisis de opioides de los americanos, donde son unos adictos de lo peor, los gringos, pues empezaron a cambiar a raíz de que les prohibieron varios antidepresivos en Estados Unidos porque estaban intoxicándose y muriéndose de sobredosis de pastillas en 2009 y 10. Ese tipo de efectos tardaron como dos años en que los vieran, los cárteles mexicanos se dieran en cuenta y que también cambiaran su lógica de producción. Entonces, desde como 2012, 13, empezaron a tratar de exportar mucho más fentanilo y cosas asociadas a metanfetaminas y una serie de drogas químicas, llámosle así. Entonces, la composición de qué tipo de zonas del país requiere estar eso empezó a una guerra mucho más intensa por esas rutas y esas zonas en Guerrero, esas zonas hacia el norte, en Tamaulipas, en ciertas partes de Nuevo León, donde puedes tú generar este tipo de productos y también las rutas más sencillas para pasarlos. Entonces, esa enorme violencia que se ve en la segunda mitad del sexenio de Peña y que también le ha pegado el sexenio de Andrés Manuel, que parece que este año va a bajar un poquito en términos de homicidios dolosos, pero no probablemente por ninguna estrategia muy inteligente, sino porque la gente ha estado más guardada por el coronavirus y entonces ya se ve con los datos de a mitad de año que va a caer ligeramente con respecto al punto más alto de homicidios que fue el año pasado, 2019. Que pues, mientras México no entienda bien cuál es la lógica de cómo se mueven los mercados de las drogas, pues no va a ser fácil combatir este tema y eso implicará legalizar algunas cosas, implicará darse cuenta que tú tienes que pegarles en la lana, a los cárteres y en el lavado de dinero y en cosas que les da ese firepower enorme que permite que incendien una ciudad o que como hace, que fue como un mes y cacho, que ahí enfrente de Loma Linda del de Reforma, en Las Lomas, balasearan con armas gigantescas al secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México. Ese es uno de los grandes problemas y desafíos de México, la parte del Estado de Derecho y cómo eso nos impacta en la parte de inseguridad. El otro grande desafío o segundo gran desafío que tiene este país es su enorme pobreza, la enorme cantidad de gente que está en pobreza. Y entonces, aquí les pongo dos gráficas, bueno, una gráfica que tiene, perdón, dos líneas, que esencialmente nos muestra cómo está la pobreza en los últimos años, en los últimos 12 años, a partir de lo que mide el CONEVAL, que es el Consejo Nacional de Evaluación de Políticas Públicas y que sobre todo se dedica mucho a la evaluación de la pobreza en México. Anyway, como pueden ver, en las dos líneas, la naranja y la roja, pues se mejoró ligeramente en términos de la reducción de pobreza entre el sexenio de Calderón y el sexenio de Peña. Pero como pueden ver, sigues teniendo más del 40% de la población en condiciones de pobreza. Entonces, si somos casi 130 millones de personas, pues estás hablando que esto es, pues, ¿qué serán? Como casi 50 millones de personas, ¿no? Más o menos en pobreza, lo cual es muchísimo. Es un porcentaje demasiado grande. Y la pobreza extrema hemos mejorado un poquito más. Y ahí tiene que ver, por algunas cosas que veremos en como dos o tres sesiones, ciertas políticas públicas muy bien pensadas para el combate a la pobreza. En particular, lo que se llamó el programa Prospera con Cedillo, Oportunidades con los Panistas y Progresa con Cedillo, Oportunidades con los Panistas y Prospera con Enrique Peña, que sí era útil y bueno y está medido por un montón de organismos internacionales como si era un programa exitoso en la reducción de la pobreza. Y esa parte de la reducción de la pobreza extrema que se ve en esos años obedece mucho al programa de oportunidades y ciertos programas como el Seguro Popular. Pero pues ciertamente es insuficiente. Y como es insuficiente, pues nos deja siempre a merced de los vaivenes del mercado y los vaivenes de las situaciones económicas. Entonces, como este año que tienes el coronavirus, pues esencialmente con el coronavirus y la gente quedándose sin empleo y los triple shocks que estamos enfrentando, es decir, con el lockdown y el quédate en casa y demás y la cerrazón de la economía, pues muchos negocios tienen que cerrar, se cierra su liquidez o se van perdiendo liquidez al no tener ventas y entonces eso genera que pues tienes que despedir gente. Entonces la gente empieza a caerse sin dinero y sin empleo y pues no necesariamente tiene ahorros y entonces al paso de un tiempo es fácilmente candidato a caer a la pobreza si pasa cualquier cosa, ¿no? Si tiene algún problema, por ejemplo, de salud. Y luego tienes el concepto del shock de la demanda donde pues la gente en esa incertidumbre, como no sabe si va a perder su empleo, decide dejar de gastar en cosas superfluas, ¿no? Ya no gasta en el entretenimiento, gasta menos, ya no está yendo a los restaurantes, en todo caso, pues a pie de take out porque le da miedo que se vaya a contagiar del coronavirus. Este, o hay industrias en las cuales ya no gasta como el turismo casi, ¿no? Cosa así. Entonces todo eso te genera, pues una conviene decir un cóctel muy destructivo que le afecta mucho a la economía y pues en los escenarios más negativos de proyecciones que hace el Coneval con respecto a la pobreza de este año 2020, como se pueden ver, lo miden cada dos años, es que pues si no, si la economía se cae tanto como parece que se va a caer y no hay una buena respuesta del gobierno para ayudar a esta población, pues podría incrementarse la pobreza de 41.9 en 2018 a 49.2% de la población. Eso es básicamente la mitad de la población y lo cual implica que pasarías de como 50 millones de pobres a como 65 millones de pobres. Imagínense agregar 15 o 20 millones de pobres más a la lista. Regina, tú tenías una pregunta. por favor. Gracias, Gracias por ver el video.